Vamos a tener aquí varios talleres y pues bueno, precisamente por el Día Nacional de Libros pedimos este espacio. Tenemos el Centro de Lectura y seis bibliotecas públicas. Son abiertos al público en los horarios que manejamos y están disponibles para todo tipo de personas de toda la ciudad. La lectura, como bien lo dijo el licenciado Eduardo, es un boleto para poder desarrollar la imaginación. Trataremos también de acercar la cultura y la lectura, el hábito de la lectura en otras instancias, en otros espacios públicos que aquí ya el licenciado lo está trabajando y los invitamos a nombre de la presidencia municipal para que por favor acudan y esto se hace de verdad por amor a Salamanca. Esto se hace por amor a Salamanca. Los funcionarios están comprometidos con este sentido. Salamanca, el corazón de Guanajuato.